Nos sentimos consternados muchas veces por episodios de esta naturaleza que tienen, en definitiva, ponen en vilo a la sociedad y a los pueblos de cada una de las provincias argentinas por acciones deliberadas e intencionadas de grupos que pretenden generar caos y zozobra. Por eso nosotros hemos tenido una acción directa con los gobernadores de las provincias argentinas, en muchos casos para tener una intervención territorial con Gendarmería Nacional y con Prefectura Naval Argentina y también con la Policía Federal a los efectos de salvaguardar el orden público y defender claramente el interés de los habitantes, de los ciudadanos, de los vecinos de distintas localidades. Por eso, desde el lado más espiritual y más humano, nosotros invocamos a la paz social, a la armonía y a la convivencia. Y entendemos claramente que cualquier conflicto debe resolverse en el marco de negociaciones que sean compatibles con la jerarquía de cada uno de los que puedan eventualmente demandar. Pero de ningún modo debe inducirse a estrategias de esta naturaleza con hechos vandálicos que generan verdaderamente zozobra en la comunidad. También queremos transmitir que en todos los lugares se ha procedido de una manera equivalente. Es decir, el modus operandi que nosotros hemos identificado fueron los siguientes, primero, una acción de protesta asociada a grupos autoconvocados, en muchos casos exonerados por la fuerza, en otros casos personal subalterno, en donde se daba la misma matriz de protesta. Es decir, personal subalterno con teóricamente anuencia por parte de los jefes y oficiales. Y a su vez, mecanismos sin representación unificada. Es decir, no había personería unificada en proceso de negociación, por lo tanto, cada cual reclamaba para sí cualquier tipo de cuestión sin poder tener capacidad homogénea en materia de discusión de carácter salarial. Es necesario que el pueblo argentino sepa que es muy distinto tener propensión a estrategias de sindicalización cuando alguien tiene arma o cuando no tiene arma. Creo que, vuelvo a insistir, nosotros podríamos trabajar en esta hipótesis, en el encuadramiento normativo de la Ley de Defensa de la Democracia, en los delitos de sedición. Eso debe ser debidamente investigado por jueces competentes, pero naturalmente hay una intencionalidad política para provocar, vuelvo a insistir, una mala caricatura de una dictadura que hemos vivido los argentinos, que fue genocida, que atentó severamente los derechos humanos, que generó muertos y desaparecidos. Nosotros tenemos que reconstruir la memoria, verdad y justicia, y tenemos que ser capaces desde las instituciones de la República de tener con mucha precisión y claridad que hechos vandálicos deben unir a todo el arco político, económico y social y ciudadano. En ese sentido, creo que desde los medios de comunicación hasta todo el sistema político debe repudiar este tipo de hechos vandálicos, independientemente del grado de responsabilidad en el ejercicio de la actividad en cada una de las provincias o en cada uno de los poderes. Creo que los argentinos nos merecemos vivir en paz, en armonía y en democracia, y en pleno funcionamiento del sistema institucional. En consecuencia, merece el repudio de todos.